Hola amigos de Turbo PE, estamos el día de hoy en el lanzamiento de GAT motor de tres nuevas versiones. El año pasado en noviembre lanzamos el modelo Enzum en las versiones GB y GL y el día de hoy estamos lanzando el tope de gama que es el GL R6 que se caracteriza por la deportividad. Esto gracias a su poderosa motorización 1.5 turbo inyección directa. Le sumamos un modo de manejo Sport Plus, el cual nos va a ayudar a tener una mejor salida de potencia y un mayor aprovechamiento de la motorización, con lo cual por ejemplo vamos a tener una reducción de 0 a 100 kilómetros a 7.5 segundos. Algo bastante importante también en este modelo es que vienen filamentos naranjas que aumentan la deportividad, tanto en la máscara delantera, tenemos en el parachoque delantero, en los aroes de aleación que ahora son de 19 pulgadas y tienen un muy lindo diseño hexagonal. Estos aroes de aleación vienen acompañados de neumáticos Michelin, que son Pilot 4 ZR, los cuales se caracterizan por su durabilidad y su gran adherencia en pistas húmedas y secas. Si vamos por el lado de atrás vamos a encontrar un tubo de escape de doble salida, que además tiene un control de apertura de válvulas, el cual nos va a brindar un sonido característico, tanto en dinámico para este tipo de deportivo que tenemos acá en el Enzo. Puntos importantes en cuanto a tecnología y confort, estamos agregando un cargador inalámbrico de 15 watts y adicional estamos agregando también la apertura y el cierre eléctrico del portón de maletera. Y deportividad viene con seguridad, pues adicional a los seis servas que teníamos en la versión GL, esta versión GL R Style está viniendo con sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Recuerden que este modelo lo podemos encontrar desde $17,990 dólares, incluyendo el bono de financiamiento Santander, y el precio de esta versión en específico desde $21,990 dólares, incluyendo el bono de financiamiento Santander también. Todas las versiones de este modelo y en realidad todos los modelos de Gagmotor vienen con el primer mantenimiento gratuito y cinco años de garantía o 150.000 kilómetros lo primero que ocurra. También estamos lanzando la GC8 4WD. Desde que lanzamos el modelo en el 2022, mucho público nos ha estado preguntando, tanto en concesionarios como en redes sociales y al momento de solicitar sus cotizaciones, la atracción 4WD, pues buscan ir por terrenos de más aventura. A lo que sorprende bastante es que esta camioneta de tres filas, adicional a su gran diseño exterior, a su perfecto y cómodo habitáculo interior para las tres filas, que además viene acompañado de gran seguridad por sus seis servax frontales, laterales y de cortina hasta la tercera fila y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, lo acompaña un poderoso motor 2.0 turbo de inyección directa, el cual le va a brindar 248 caballos de fuerza y 400 newton metro de torque. También estamos presentando el MQ híbrido. El año pasado, cuando lanzamos las dos versiones full gasolineras en agosto, sorprendió bastante su diseño disruptivo, su amplio habitáculo lleno de confort y tecnología y adicional la seguridad a 360 grados, caracterizada porque las dos versiones vienen con los seis servax y adicional los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Esto se tiene también en la versión híbrida que estamos lanzando el día de hoy y como diferencia vendría a ser el performance innovador del sistema híbrido DHT que tiene este modelo, el cual pone como protagonista al motor eléctrico y el motor de combustión como el auxiliar. Este MQ híbrido viene con un motor a combustión 2.0 litros de ciclo Atkinson, el cual se caracteriza por la gran eficiencia térmica que tiene, lo cual también da un mejor ahorro de combustible. El generador eléctrico o los motores eléctricos con los que viene este modelo híbrido nos va a otorgar 179 caballos de fuerza y 300 Nm de torque. Sorprende bastante, como les comenté, que el motor principal viene a ser el eléctrico, por lo cual tenemos tres escenarios al momento de manejarlo. El eléctrico puro, que más que todo se va a presenciar al momento de prender el vehículo, el modo híbrido y también el modo de motor a combustión, el cual va a ser más que todo específico para situaciones de velocidades medias y altas, como por ejemplo cuando estamos en carretera. Estos tres modos de manejo van a ser seteados por el propio sistema inteligente del DHT y van a ser priorizados dependiendo la potencia y las necesidades que al momento de manejar se tengan. Recordemos que el MQ viene con más de 2.75 metros de distancia entre ejes, lo cual asegura un gran confort y un gran espacio no solo para la primera fila, sino también para la segunda fila y también para el espacio de la meliteral, el cual su capacidad es más de 1.500 litros. Y no se olviden que dentro del habitáculo vamos a encontrar techo panorámico, una pantalla multi-información LCD de 7 pulgadas con una pantalla multimedia o boboifo entretenimiento de 10.25 pulgadas que viene con Apple CarPlay inalámbrico y para los sistemas Android con mirroring. Recuerden que el MQ híbrido lo tenemos de 31.990 dólares, viene con dos años de mantenimiento gratuito o 20.000 kilómetros lo primero que ocurra. Muchas gracias amigos de Turbo por estar presentes en el lanzamiento a estas tres nuevas versiones de ACMOTOR. A todos los invitamos a visitar nuestros concesionarios en todos nuestros puntos ubicados a nivel nacional, varios de ellos en Lima, como por ejemplo Santanita, San Juan de Luriancho, San Juan de Miraflores, San Miguel, San Isidro. Ahora también inclusive estamos sin independencia en Plaza Lima Norte y también en Chiclayo, Piura, Trujillo. Se vienen novedades en el norte del país y también sobre todo en el sur del país. No se olviden de solicitar y buscar cotizaciones en www.gatmotor.pe y seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como Gat Motor Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!